y te voy a decir algo después me costó mucho trabajo recuperar los derechos de todo ese producto porque de ese video home ya los tengo ya los tengo yo y ya no se puede exhibir en un lado porque los tengo yo pero cuesta mucho trabajo y me arrepiento de todo corazón haber hecho este proyecto porque no debía haber actuado universidad eso es visceralmente y no pensar no 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 lo admito y ofrezco disculpas a quien lastime pero no volveré a hacer gracias para que nos comentó cómo estás que gustó ver igual de cosas cuéntanos los guajolotes salvajes que verá que verse las duras no 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 fue fácil para ella pero yo creo que influyó mucho la confianza que le dio morris le influyó mucho el arropamiento que tienen todos los actores y ahí está el reflejo estoy muy contento de verla ustedes van a ver en los 100 representaciones está increíble me río mucho así para una parte que sale de tontín y yo me divierto porque es la todo le canta el ay ho ay ho entonces yo no puedo ser tan objetivo porque la amo la adoro y la admiro y la respeto y creo que eso a mí me llena de vida de productora productora ese morris que te dijo y encantado tiene las puertas abiertas que haga casting se queda adelante y si no se queda si no cumple con las características no se queda así es y eso lo agradezco mucho porque uno toca la puerta pero ya de ella depende ganarse el personaje y eso me da mucho orgullo la felicito me me llena de verdad de gran satisfacción y agradecimiento especial para morris porque no cualquier productor te da esa réplica entonces para mí significa mucho que morris haya confiado que me haya dado la oportunidad para hacerle casting a eva daniela por otro lado ver cuéntanos lo de la novela que ella ya está ya viene cómo está lo de la telenovela estoy muy contento y sabes una cosa la verdad es que nervioso porque cada proyecto haces cómo te pone pero la confío mucho en el gran elenco que tenemos en los escritores los directores la producción que se ha logrado creo que esos ingredientes son importantes para el producto que el público va a ver el 20 de febrero a las 9 y media de la noche por canal de las estrellas amor invencible es un mensaje muy padre del empoderamiento de la mujer de defender sus derechos pero sobre todo de las injusticias que puede haber por ejemplo el villano dedica a la trata de blancas entonces un tema muy fuerte ahorita que se está manejando que está existiendo entonces para nosotros es importante como tocas ese tema porque también como es un tema sensible y es una línea muy delgada por todo lo que está pasando hoy en día y que cualquiera que se sienta acosado a o agredida puede incluso denunciar y puede estar a probar pero también es una línea muy delgadita también pegarle más al hombre sí por supuesto pero también no podemos ocultar las cosas hay que hay que tratarlas hay que tocarlas para también que sea preventivo todo esto no entonces yo yo soy contento por cómo lo han tratado los escritores el directo los directores y yo creo confió mucho en en esta en este producto que sea del agrado del público y que yo tenga el apoyo del público el reparto cómo queda conformado no muy bueno tengo todo muy feliz con el reparto mira vea está angeli boyer está danilo carrera está por supuesto a daniel elvitar y elmo gasea cantú está leti calderón marlene favela juan soler gaby platas está alejandra ambros y está luz maría jerez o sea y una cantidad de jóvenes que te impresiona de verdad o sea actuando maravillosamente entonces creo que es un reparto que está para todas las edades para todo el público juan eres un hombre pues muy probado y la verdad lo demostraste con esa supremacía finalmente de la bioserie debe un vicente fernández que no teniendo o no contando con el mismo presupuesto que tuvo netflix para producir la bioserie fue más exitosa la tuya fue más realista la gente se sintió más identificada con lo que tú hiciste este como marcó este reto mira yo creo que tú mismo de esta carrera los años que llevas está marcado retos está dado entonces a mí me da la satisfacción que nos rodeamos de un gran equipo y plasmamos la esencia de un mexicano como es vicente fernández que yo vivo entre nosotros y le hicimos un gran homenaje entonces yo me siento muy orgulloso de ser mexicano y haber plasmado eso y la oportunidad que me dio televisa porque televisa confió en mí en eso y yo no podía probarlo sin embargo fíjate te voy a compartir algo después de la bioserie hoy en día se refleja en mi trabajo que estoy haciendo hay un aprendizaje hay un crecimiento hay en evolución me traje bastante gente de la serie a nosotros y eso está madrísimo de la parte legal tuviste algún conocimiento con respecto a esta demanda ahí no me meto blanco es cada que están los abogados a mí me tienen que dar para producir yo tengo que hacer la producción y eso es lo que me tengo que dedicar y para concluir nada más lo de Shakira no te gustaría a ti llevar la vida por esta mujer tiene muchas cosas que contar a lo largo de la historia me fascinaría o sea imagínate a mí me mandan a buscar a Shakira y a verla y me encantaría yo creo que es una mujer que en este momento es una gran representante de la mujer y sobre todo del en este género de la del valor de la de poder expresar y abiertamente decir no me falles esta es la factura que vas a pagar además madre de hijos no o sea no tiene muchas virtudes y sobre todo que es muy poderosa a nivel comercial entonces no me encantaría nada me dará más gusto que Shakira aceptar una invitación de Televisa y hacer su bioserie la vas a buscar porque tú eres un hombre de retos juan y le pones el dedo en la llaga y no quitas vamos a salir con la novela y vamos a dar tiempo ahorita Shakira debe estar muy muy asediada por todo lo que está pasando pero llegará su momento y la vida me va a poner ahí este envidio va a viajar a los eeuu va a un evento especial son los grame y ya le dije trata si está Shakira y trata de sacar el contacto gracias